¿Qué tal amigos? Un gusto en saludarlos. En una época como la actual, en la que se cuestiona tanto al jugador de fútbol americano, en si el reglamento lo protege de más, en si las reglas están hechas para que haya poco contacto, en si los atletas sienten cada vez menos pasión por el juego, en si no tienen amor a la camiseta, en si no respetan los colores de una institución. Bueno, en esa época, a pesar de que existe más infraestructura, mejor acondicionamiento físico, más accesorios, mejor alimentación, más nutrientes, más capacitación, mejor video para poder analizar las jugadas y lo que hace uno bien y mal dentro del emparrillado. En ese momento, extrañamos y es importante recordar a atletas que le han dado a este deporte el brillo que aún conserva. Hablaremos el día de hoy de Jack Jumblod, uno de los mejores jugadores en toda la historia del fútbol americano. Amigos, dándole las gracias primero que todo por sintonizar nuestro canal de Chuy y Stats, e invitándolos a que lo compartan con sus amigos, a que se suscriban, a que le den like. El día de hoy, como les mencionaba, vamos a hablar sobre Jack Jumblod, uno de los jugadores más impresionantes de la NFL en toda la historia. Jack Jumblod inició su carrera en 1971, para retirarse finalmente en 1984. Durante las primeras dos temporadas, jugó cuatro y nueve partidos respectivamente, hasta que se adueñó de la titularidad por completo en 1973, llegando a un total en su carrera de 202 partidos jugados. En total, Jumblod participó también en 17 encuentros de postemporada. Tuvo un total, de acuerdo a lo registrado de manera oficial, de 24 y media atrapadas atrás al mariscal de campo. Recordemos que esta estadística, de manera oficial, se empezó a llevar hasta 1982. Sin embargo, la contabilidad que se ha podido hacer a través de video y otra serie de fuentes, nos habla de que tuvo 150.5 tacleadas atrás al mariscal de campo, lo cual, de ser correcta esta estadística, lo posicionaría en la quinta posición de todos los tiempos. Jack Jumblod, durante casi toda su carrera, fue capitán defensivo de los carneros. Fue nominado All Pro en siete ocasiones. Cinco veces jugó el partido de las estrellas. Fue nominado al equipo de la década de los setentas por parte de la Conferencia Nacional, nominados por la NFL. Aparte, dos años fue jugador del año defensivo, por parte de la Conferencia Nacional. Es parte del anillo de la fama, tanto de los lagartos en el fútbol americano colegial, como de los carneros en el profesional. Sin duda alguna, Jack Jumblod ha sido una estrella impresionante. La pasión por el juego, el liderazgo, la interés con la que jugaba diariamente, esos fueron solo algunos de los atributos con los que se le caracterizó siempre a Jack Jumblod. Pero nunca quedó más de manifiesto como sucedió el 30 de diciembre de 1979. En su partido divisional de playoff contra los vaqueros de Dallas, en una jugada defensiva donde corría Dallas por el lado derecho, en un pase corto a Billy Joe Dupree por parte de Roger Stovac, ahí se fractura el peroné Jack Jumblod. Cae al suelo, batalla para reincorporarse, tuvo que ser auxiliado, permaneció unos minutos en el campo de juego lesionado, y posteriormente salió con la ayuda de dos elementos del equipo de doctores y de médicos de los carneros. Sin embargo, al estar afuera en la banca, se le diagnosticó que tenía una fractura de peroné. En el partido de Texas Stadium, Jumblod's right leg was caught in a cowboy vice, and snapped. Jumblod has done something to his left ankle. So they brought Ron Perry at least for the hand, and now Jack Jumblod. There it is with play action. He wants to go strong, and he comes back to three slow blocks. Again, runs well after the catch. Elmendorf slid away from him, and Jim Jumblod brought him down, Gracias por ver el video Jugadas impresionantes las que realizó Después de salir del emparrillado y ser revisado médicamente Jack Jumblut Se le detectó que tenía fractura de peroné Sin embargo, su comentario fue el siguiente Sí, encíntame y dame dos aspirinas Y regresaré al campo de juego Impresionante Una fractura de peroné que normalmente lleva alrededor de una operación primero que todo Y posteriormente una rehabilitación en muletas de alrededor de seis semanas Más aparte, mucho tiempo de rehabilitación Y por si esto no fuera poco En 1981 empezó a sentir algunos problemas y algunos síntomas que hicieron que fue hospitalizado Y ahí se detectó que tenía un coágulo en la sangre Sin duda alguna, Jack Jumblut es uno de los jugadores más fieros y amantes del fútbol americano en la historia Que se dedicó profundamente al juego Que amó siempre la camiseta de los carneros Y que bueno, nos deja un ejemplo para todos No, 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 no La carrera de Jack Jumblut recibió un justo reconocimiento cuando en 2001 Fue seleccionado y entronizado en el Salón de la Fama de la NFL Ese recinto en el cual se incluyen solamente los más grandes jugadores de la historia Y por eso fue entronizado y quedará para siempre su figura y su leyenda De cómo un jugador ama sus colores, protege su camiseta, defiende a su institución Y vive apasionadamente el juego La verdad es que nos debe de crear a todos como ejemplo El cariño que sentía por el deporte En una época en la que estamos tan acostumbrados a establecer objetivos de todo Metas cada vez más difíciles Y que sin embargo Jack Jumblut nos demuestra que con pasión y con entrega Todo es posible Amigos, esperemos que hayan disfrutado de esta historia Y nuevamente los invitamos a que se suscriban a Chuyestats Disfruten, compartan ¡Gracias! ¡Gracias!